Hola, bienvenidos un día más a GTE, hoy os traigo una MOAP en Dome, jugando en extremo, como veis ahí, disparando a través de la lona para que no nos maten con el truquito, ¿no?, de salir en Dome, irse a la lona y disparar a través de ella. Y bueno, comentar un poquito que este gameplay lo traigo porque quería comentaros que, bueno, como veis, no sé si estará en el título, pero el caso es que nunca hay que rendirse, vais a ver una partida que empieza muy, 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 muy mal, que muero muchísimas veces, veis, por unas cosas u otras ahí, por un barril, el caso es que nunca os debéis de rendir, nunca debéis de decir, bueno, ya me voy de la partida, veis, se me cae el Prehator y todo, como veis es una partida lamentable, ya me dan empetuoso y todo, vais a ver más muertes, muero mucho más, pero la idea de este gameplay es que veáis que aunque empecéis una partida mal, no tenéis ni por qué cogeros un Pepo, veis otro Predator, no tenéis ni por qué cogeros un lanzacohete, ni cogeros cualquier clase de fullero, de campero, ni quedarte en una esquina campeando, no debes hacer absolutamente nada, tienes que seguir fiel a tu estilo de juego y decir, bueno, ya saldrán las cosas, si no sale nada en esta partida, pues serán en la siguiente, pero intentar remontar las partidas, no pasa nada por empezar una partida, digamos, muriendo 10 veces, si luego realmente la remontas y luego realmente consigues hacerte una buena partida, ¿no? Tampoco pasa nada si no consigues hacerte una buena partida, pero el caso es que siempre en este juego puedes empezar muy bien y acabar muy mal, o empezar muy mal y acabar muy bien, ¿no? Así que, concentraros, tened mentalidad fría, cabeza fría y decir, bueno, he muerto infinidad de veces, como yo aquí, no sé, habré muerto, yo qué sé, 16, 15, 10 veces, no lo sé, decir, bueno, mentalidad fría, vamos a relajarnos, vamos a intentar no acabar en negativo, ¿vale? Vamos a intentar no acabar en negativo, vámonos a ponernos serios, vamos a ponernos serios completamente, veis ahí está, ya está muriendo muchísimo, digo, vamos a ponernos serios, vamos a ponernos a jugar toda la partida como, toda la partida que queda como si fuese un reto, por ejemplo, como si fuese los que hayáis jugado competitivo, pues, súper concentrados, súper motivados y decir, bueno, esto lo remontamos, esto no puede acabar así, no podemos quedar en negativo, no vamos a quedar en negativo, repetiros eso en vuestra cabeza y jugad al máximo nivel que tengáis, no desconcentréis, no perdáis el norte nunca y, lo dicho, no os pongáis pepos, que mucha gente cuando empieza una partida mal no se pone pepos, tira del cable o cualquier historia, por mucho que empiecen mal, lo dicho, seguid fieles a vuestro estilo, no merece la pena cambiar porque realmente, bueno, vais a, no sé si os sentiréis bien con vosotros mismos, yo desde luego no me sentiría bien conmigo mismo si me cambio de clase, me pongo a tirar pepos y a tirar mierda, ¿no? Como veis, es lo que os digo, mueve la infinidad de veces, a lo mejor esta partida a la gente no os gusta, ahí veis un chaleco que no se puede coger, cuando veis un chaleco que no se puede coger, lo destruís para que el resto del equipo no vaya, digo que seguramente a mucha gente no le guste esta partida, pero yo la voy a subir simplemente porque quiero, quiero que entendáis que aún muriendo tantas veces, aún empezando tan mal la partida, si no os desmotiváis, si no os desconcentráis, podéis hacer grandes cosas en la partida, podéis remontar una partida, podéis acabar una partida bien, de verdad lo digo, no intentadlo, no os jomeáis la cabeza, no os rayéis porque os maten muchísimas veces, yo sé que es difícil, sé que molesta, sobre todo si te caen predators y cosas así durante, bueno, pues estás jugando, te caen predators, vuelves, te cae otro predator, fijaos en esto, se cree que estoy muerto o algo así, le mato con su propia arma, digo que sé que molesta, pero fijaos ahora la remontada, fijaos ahora como, digo, no voy a quedar negativo, esto no puede, no puedo seguir así, no puedo estar muriendo 50.000 millones de veces sin hacer nada para el equipo, realmente no he estado haciendo absolutamente nada, era una partida nefasta completamente y fijaos aquí me envalentono, me pongo, me vengo arriba, no, me vengo muy muy arriba, digo, bueno, vamos a matar aquí a saco, fijaos aquí triple, digo, esto, esto marcha, renacen aquí a mi derecha, vuelvo a salir, otra, una doble, se va corriendo, chaleco, digo, bueno, esto tiene buena pinta, ahí me cargo a otro, digo, bueno, ahora hay que pirarse de aquí para que vuelvan a renacer ahí, sino el repound cambia y jodemos al equipo entero, si os quedáis mucho tiempo en la zona de repound, su repound va a cambiar para que no les matéis y van a salir en otra zona y no interesa, lo que interesa es que el repound suyo siga siendo C, en este caso, ya que, bueno, es lo suyo, porque les encerráis en el búnker, les dejáis completamente aislados del exterior, fijaos aquí, otra doble, le dejáis aislados, no pueden salir o salen dentro del búnker o salen allí a la derecha entre la bola y C y es el mejor repound para dominio, aquí perdemos B y hay que seguir matando, hay que seguir cogiendo su repound porque es la mejor manera en dominio de matar, aunque a la gente le pueda parecer que no le guste o le deje de gustar, fijaos como ya estoy envalentonado, tengo buenas vibraciones con el arma, ya estoy en la partida, antes parece que estaba durmiendo o que estuviese acostado, hay que reponerse de todo lo que te pase, hay que sobreponerse a los malos inicios, todo el mundo va a tener un inicio malo algún día en la partida, una partida mala, entonces no merece la pena que os pongáis, ahí me saco la MOAB, fijaos, una MOAB que prácticamente ni, vamos, ni se ha sentido y sigo matando, sigo malentonado, creía que es, bueno, vais a ver, digo, bueno, esto, llega un momento que tiene pinta de doble MOAB, luego me entero de que para que te cuente la doble racha, es decir, para sacarte dos MOAB hay que morir entre MOAB y MOAB, si no mueres entre MOAB y MOAB no te cuenta la doble racha, no lo sabía, así que bueno, para los que no lo supieseis como yo, que no lo sabía, pues os lo dejo aquí como un tip, para sacaros otra MOAB no es como el resto de rachas, no sé muy bien por qué, pero hay que morir entre MOAB y MOAB, si no, no vas a sacarte la racha, o sea, aunque mates a otros 25 no vas a tener la MOAB porque el juego está así hecho y bueno, es una putada, pero hay que agatarlo, hay que tener claro que puede pasaros, que os estéis haciendo una buena partida, un 25-0, hagáis 50-0 o lo que sea y no tengáis MOAB doble, ahí tira mi compañero otra MOAB, estaba jugando con varios amigos, el caso es ese, que os envalentonéis, que os vengáis arriba aunque os haya salido nefastamente la partida, que tengáis fe en vosotros mismos y que luchéis por seguir un estilo de juego y no cambiarlo, que es el mayor error que comete mucha gente, es cambiar el estilo de juego, no seguir fiel a su estilo y terminan asqueados del juego porque las partidas van a salir aún peor, es decir, si tú te sientes cómodo con un estilo de juego y lo cambias, no vas a conseguir mejores partidas, lo que vas a conseguir es decir, joder, me están saliendo peores partidas, fijaos ahí, joder, me están saliendo peores partidas que si siguiese fiel a mi estilo, si siguiese consciente de que yo con mi estilo me encuentro cómodo, sé jugar, me lo paso bien, jugad así, no intentéis cambiar el estilo, no intentéis decir, bueno, me han matado con un predator, me han matado con un lanzagranada, vamos a cogernos otra vez nosotros lanzagranada, no, seguid fieles a vuestro estilo, es el consejo de este vídeo que os doy, como veis, no os vayáis de las partidas a no ser que estén empezadas, yo entiendo que una partida empezada, a lo mejor vais, entráis a un dominio y veis que está 200, o sea, 180 o 90, 180 a 90 y dices, bueno, con un cobre y demás historias, bueno, voy a perder la partida, no me van a matar, así que me voy, porque voy a perderla igual, vale, eso está bien, pero si empezáis una partida, si empezáis una partida sin que esté empezada, acabadla, da igual, podéis remontar, siempre podéis mejorar, hay fail con el C4, lo he dicho, siempre podéis mejorar, siempre podéis hacer una buena partida, terminar y sentiros orgullosos de vuestra partida, decir, joder, me lo he currado, joder, ahora, ahora sí, ¿no? Ahora, ahora, este momento es el mi momento y, bueno, estoy feliz, ¿no? Como veis aquí, volvemos a encerrarles en C, que es lo que hay que hacer en dominio Dome, como ya os digo, un modo de juego en extremo en el que puede llegar a las 100 bajas, se tiene que intentar, ¿no? Algún día lo conseguiremos, bueno, lo conseguiré, espero, estoy haciendo un ruad tu 100 bajas, a ver si consigo 100 bajas en extremo, es un poco difícil, en esta partida creo que me quedo, no sé, 70 y poco, me queda, o lo máximo que he conseguido hacer es 80, pero bueno, ya se conseguirá, ¿no? Aquí perdemos alfa y esto, esto no tiene, no tiene mucho más, bueno, queda un poco de partida, pero les estamos dominando completamente, siempre tenemos dos letras, siempre, siempre encerrándoles en B o en C, que es, bueno, realmente jugar con un, jugar con gente, como digo, es de lo mejor que podéis hacer, yo criticaba a la gente, ¿no? Diréis, Zemal, tú no decías que jugar con gente, bueno, que nos fuésemos a los lobbies de clanes, es que no hay, bueno, pues a mí me juegan con gente y yo jugué esta partida y un par más con gente y la verdad, todas mis sospechas se confirman, ¿no? Jugar con gente es un canteo, jugar con gente que sabe es más canteo aún y no hay color, o sea, no, si sabes, juegas con gente que controla el repound, que sabe de dónde tienes que moverse, sabe qué tiene que hacer, sabe todo, no sé, es mucho más fácil jugar, de verdad, probadlo, intentad no abusar de ello porque jugad contra un clan es muy, muy complicado. Y nada, espero que os haya gustado, espero que si dais un dislike digáis el por qué, porque nos ayudáis a mejorar y nada, nos vemos la semana que viene aquí, en GT. Gracias. 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 Gracias.